Me voy a Japón la semana que viene, literalmente el lunes. ¡Qué guay! ¿Cuál es tu objetivo en Japón? Pues la verdad es que descubrir algo. No he preparado nada. Estoy un poco a cero, tío. O sea, voy un poco a descubrimiento. Y voy un poco preocupado porque me preocupa el idioma. Yo creo que los japoneses no hablan también inglés. No, los coreanos menos, pero los japoneses no hablan. Yo estuve en Corea y en Corea se hablaba más o menos, pero en Japón creo que se habla cero. Y es una putada porque yo en japonés sé bastantes palabras porque he visto mucho anime y ninguna de ellas me ayuda. No, claro. Igual, claro. No sé decir, perdona, estación de metro, eso no sé. Ahora decir, eres un hijo de puta, te mataré, eso lo clavo. Claro. Igual no puedes ir a un sitio donde vas, pero sí pelearte. Y anunciar los ataques, que es algo muy japonés. Ahí en Japón, cuando es de súper Capón, hacen siempre. Es verdad que puedo intentarlo, yo creo que por la broma, en plan, pararle a alguien, en plan, para pedirle direcciones. Perdona, Kameamea, vaca, cine, Mario. Y el que haya visto anime, esto le hace un montón de gracia. ¡Fuerte aplauso! ¡Comedicom 34, capítulo 17! Estaremos con Morja Majón. ¡Fuerte el aplauso! Álex González lo pasará por aquí y hoy la Comedicom cumple 102 p*** programas. ¿102? ¡Ebencio Criado! ¡Ebencio Criado! ¡Un aplauso para Fer, lea, joder! No merezco menos, no merezco menos. El único titán... Soy el único que ha estado aquí los 102. El único titán que se ha comido 102 programas de trabajar en el barro más absoluto... Y aquí estoy. Hasta llegar aquí, ¿eh? Hasta llegar a un escenario que no da asco, ¿eh? Es increíble. Y aquí estoy, todavía pobre. Cero éxito. Claro, es que no... Pero mucha ilusión. Casi como el primer día. Yo creo que cuando la gente nos ve, hoy hay gente que ha venido por primera vez al programa a verlo en directo y cuando decimos que ya hemos tenido 102 programas nos mira un poco como... ¿Pero de qué? Hay una sensación rarísima en sus caras de... De esto se ha hecho 102 veces. Y ahora es cuando mejor está, ¿vale? Nos pasa una cosa bastante curiosa aquí en el Meltdown. Bueno, también muchísimas gracias a Meltdown Madrid por dejarnos aquí 100 dos programas. Un aplauso para ellos, joder. Joder. La única persona que ha estado aquí todos los programas, el puto Quique. Claro que sí. Que nos pasa, hoy ha pasado también, de gente que viene y dice hola, tal, veníamos a jugar. Dice, no, hoy no se puede jugar porque tenemos programas. Hoy hay programas de comedia. Dice, ah, hoy no se puede. No, ni hoy ni los últimos jueves de los últimos cuatro años. Y además hay gente que dice si yo vengo mucho aquí, hijoputa, mi foto está en la puerta. Es que literalmente hay un cartel que pone todos los jueves y hay gente que aparece y a lo mejor hay un tío que le he visto seis veces que me mira como, joder, me estás echando nuevo. Claro, sí, joder. Perdona, tío. Tienes todos los miércoles del año, cabrón. Pero bueno, aquí estamos, tenemos hoy un programón. Sí, tenemos un programón. Hoy hemos atendido a las... A lo que nos decían nuestros fans, que es algo que siempre nos ha sudado la polla, es la Comedicón. Y hemos estado para ello. Sí, hemos estado para ello. Porque dimos un programa un poco homenaje, porque llevamos 102 programas. Es muy raro que celebremos el 102 porque técnicamente el 100 fue un programa que hicimos un poco que nos salió de la polla y nos dimos cuenta más tarde. Este es el ejemplo de que se nota que vamos a matar caballo tanto, pero nos dimos cuenta que habíamos llegado al 100. Sí, sí, fue una cosa de contar. Llevamos 102, seguro. No tenemos muy claro porque ninguno de los dos es de ciencias. Entonces, vamos a hacer una sección clásica, ¿vale? Para la gente que es fan de la Comedicón desde siempre y esas mil personas que nos ven todas las semanas que es... Son pocas mil, ¿eh? Actualidad. Bueno, vamos a empezar la actualidad de hoy hablando de Estopa. Oh, Estopa, ¿eh? Sí. ¿Aplauso a Estopa? ¿Aplauso a Estopa? ¿Sí o no? Estopa para adelante, ¿eh? La Comedicón, aquí parte del barco, parte de la tripulación, amigos. Se aplaude uno, aplaudimos todos porque ya sabemos quién es el puto loco de Estopa. Hay que abrazarle. Estopa la está liando bastante. La última portada de su disco generada por una IA ha causado bastante revuelo en la comunidad de Internet. Yo pensando toda la vida que las guerras contra las IAs sería pegar tíos en espacio luchando contra los rabos inteligentísimos y al final está siendo gente riñendo con Estopa por un chusto de portada. Efectivamente. ¿Enfrentarnos a Estopa? En absoluto, eso es lo que quieren las IAs. Todas las películas de inteligencia artificial empiezan así, enfrentándonos entre nosotros. No lo vamos a hacer. Nuestros líderes seguirán siendo Estopa. Lo que nunca va a ser un escándalo serán sus letras porque a ver si tú crees que una IA como ChaGPT te puede escribir algo tan marcado como por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda. No. Eso nunca puede salir de una IA. Nunca en la vida. Bueno, tenemos que hablar evidentemente de los Goya. Claro que sí. El fin de semana pasado fueron los premios Goya con una campeona indiscutible en la Sociedad de la Nieve. Lo que es una metáfora perfecta del cine español. Un montón de gente que se comen entre ellos rodeados de polvo blanco. Este chiste buenísimo. Malena Alterio. Un aplauso, joder. Al principio eran más luego un accidente. A ver, la Sociedad de la Nieve también indica cómo se define español. Que tienes un colega y de repente dices te lo comes por triunfar tú. Buah, este es un chiste que me afecta a mí personalmente. Venga. Vale, por otro lado Malena Alterio la clásica Malena Alterio una persona que queremos un montón y que nos gusta un montón ganó el Goya la mejor actriz. Te mostré una vez por todas que está en el montón bueno. Un aplauso para ella. Populismo. Es increíble que me haya pasado de liarse con Fernando Tejero a un puto Goya. Un acabo, tío. Sí, merecidísimo. Peliculón. Que nadie duerma, Peliculón. Bueno, y también tenemos que mencionar, por supuesto, que el Goya a mejor actor fue para David Berenguer por hacer de Eugenio. Una cosa que estuvo muy guay es que dedicó el premio a todos los cómicos de España. David, todos son todos. También se lo ha dedicado a Leo Harlem, a Arevalo, a Patricia Sornosa y, por supuesto, a Pablo Motos. Acuérdate siempre que él empezó el Club de la Comedia, así que mucho cuidado a quien dedicáis vuestros premios. Me hubiese encantado que hubiese parado su discurso en plan oye, este premio se lo dedica a todos los cómicos menos a este hijo puta que no me hace gracia. Menos a Juan Dávila que no es cómico del todo. Sí, genial. Vale, por otro lado, tenemos que comentar que les ha caído a Inés Hernán y a Galder Varas dos invitados a este programa que han venido por aquí Galder la semana pasada exactamente por su retransmisión en la alfombra roja. Les ha caído la de Dios. En este caso la Comedia y Con se posiciona totalmente en contra del comportamiento de los dos elegidos para la alfombra roja en los premios Goya y lejos de solo hacer una crítica vacía proponemos opciones para que el año que viene esto no vuelva a pasar. A ver. Y las opciones somos nosotros. Sí. Claro, ¿por qué no llevar a la Comedicón? Una cosa buena que tenemos es que somos 35 personas. ¿Que no te gusta yo como está? Entra Bencio. ¿Que no te gusta Bencio? Entra Dina. ¿Que no te gusta Dina? Entra Carles. ¿Que no te gusta Carles? Marisa. Si no, Borja. Si no, Jorge Santos. Si no, Ale Gozalo. Y si no, Paco el Mago. Y Paco el Mago va a gustar. Ahí no tenemos duda. Paco el Mago no falla. Y vamos a aprovechar para anunciar que la siguiente invitada de la semana que viene es Paloma Arlando, la escritora de los Goya y hablaremos con ella a ver si metemos cabeza porque nos hace falta trabajo. Sí. Efectivamente. Vale, notición de que tenemos que hablar. Esto se ha comentado muchísimo hoy y es que Alberto Garzón pasa de comunista a consultor. Efectivamente. En una sola puerta giratoria. Un aplauso para él, ¿eh? ¡Máquina! Do it. Do it. Just do it. Según dejaba su puesto en política ha recordado que las puertas giratorias están mal y ha añadido, pero para otros. Ha fichado por la consultora de un excompañero suyo. Pero aclara que tuvo que entregar el currículum en mano en los baños de Capi. Cuando le han preguntado a José Blanco, que es el que le ha contratado, qué le llevó a ficharle, ha dicho me cae bien el chaval en sus maquinarias. Alberto Garzón ha pasado de Robin Hood a simplemente Robin, alguien al servicio de alguien fascista que va en traje negro. Bueno, y tras toda esta polémica él se ha desmarcado con unas declaraciones en las que decía en una puerta giratoria la izquierda está donde tú quieras. De chiste es caliente, tío. De verdad. No sé por qué nos estamos presentando luego ya. Es que es espectacular. Vamos a hablar del tema. Vale. El tema importante después de Alberto Garzón. Israel planea contar su historia y narrativa en Eurovisión, ¿vale? El mejor sitio para hacer esto. Pese a afirmar que el festival es un sitio con un evento apolítico y con comillas. Ellos van a contar sus cosas. Y como no queremos poner nada de Israel en pantalla hemos puesto un mapache. Aquí no le gustan los mapaches. Claro que sí. Bueno, un evento apolítico lo que todos sabemos lo que quiere decir hoy en día de derechas. Israel va a contar su versión. Después saldrán Daniel Sancho a contar su versión. Miguel Carcaño a contar su versión y José Bretón a contar su versión. La comunidad internacional se muestra escandalizada con esta noticia. La directora del festival de Eurovisión ha declarado ya que hemos perdido la oportunidad de prohibirles que venir y si van a contar su versión lo único que les pedimos es que al menos rime. Nosotros desde aquí creemos que usarán un cover de Bisbal con el oye el boom, boom, boom de mi corazón. Y bueno, esta broma se puede acabar aquí perfectamente. Vamos a pasar a la siguiente. Un convento de Carmelitas descalzas en Málaga cuelga el cartel de Se buscan monjas. El Vaticano impone un mínimo de seis monjas para mantener el convento abierto y si no, abrirán un Media Mark. La oferta es bastante jugosa. Casa, comida y largos periodos de silencio. La primera candidata ha sido tu madre, pero Dios es como Bertino Forne, no quiere hacerse cargo de hijos. La madre superior está dispuesta a bajarse del rango si alguien acude al llamamiento. Eso es, tenerlo claro. Esto es muy tocho, ser madre superior de un convento te da derecho a ser la primera en probar las magdalenas y decir superior. MediaSed, por su parte, ya está iniciando el proceso de grabación de la serie basada en esta noticia. Sin más monjas no hay paraíso. Vale, esta noticia me flipa porque es real y tener mucho cuidado con ella. La EMET advierte de una lluvia de sangre que llegará a España en las próximas semanas. asociaciones feministas ya reclaman este fenómeno como suyo y aclaran que no usar paraguas es machista y opresor. Eso es. Los servicios de la empresa ya están preparando tampones de gran asociación. Espera, aplauso, aplauso. Es un chiste muy bueno. Es un chiste muy bueno. Dale. Se ha reído la del pelo azul. Es un chiste bueno. Decid lo que queráis vosotros con vuestros pelos normativos. A mí me importa ella. Si a ella le parece bien nosotros estamos tranquilos. Eso es, lo sé. Luego le hacemos una foto cuando se intenten cancelar de esta estuvo aquí. Los servicios de limpieza ya han adquirido tampones de gran absorción para evitar las inundaciones. Desde la EMT se desaconseja vestir ropa blanca durante estos días. Esto es. Y cinco estudiantes de cine sin recursos se muestran ilusionados porque por fin podrán grabar la mezcla de Blaze y cantando bajo la lluvia que estaban preparando. Por otro lado ya se puede activar la memoria de ChatGPT. Ahora tú con ChatGPT puedes hablar y que él recuerde de lo que estás hablando. Esta opción permitirá que ChatGPT recordar conversaciones y datos sobre ti. Eso es. Y lo siguiente va a ser darle pulgares para que pueda empuñar pistolas y a tomar por culo. También luego lo que pasa es que si no te gusta lo que estás diciendo le puedes ofrecer un porro y se le olvida. Esta función de ChatGPT vendrá muy bien para recordarte por qué dejaste a tu ex o por qué no debes volver a pedirte más kebabs. Cuando tú dudes cuando dudes de ti mismo ChatGPT estará ahí para ti. Ahora tiene la opción de memoria selectiva y solo se acordará de lo que ella quiera como tu madre. Un aplauso aquí a tu madre. ¡Tu madre la mejor! Y lo decimos por ella. ¡Tu madre la mejor, Jiménez! Es que de verdad es que un chiste de tu madre. Hace cuánto tiempo que no... Es que bien entran de puta madre. ¿Cuántas madres hay aquí? Hay dos madres. Tú también eres su madre. Es la madre de las dos. Es la madre de las dos. Vale, entonces todas pagan las entradas. ¿No? Ah, vale, vale. Muy bien, joder. Invitando a la mamacosas. Hostia, dos madres. Aplausos para ellas. Hemos hecho muchos chistes de madres hoy. Claro que sí, joder. Vale, última noticia. Nos apetecía comentar este tema. El novio de Taylor Swift ha ganado la Super Bowl. ¿Por qué contamos esto? Porque pocas veces se puede llamar a un campeón de la Super Bowl el novio de... Eso es. Es la hostia. Es que es muy gracioso. Un bigardo gigante que le llaman el novio de... Increíble. Está perfecto. Entonces, hemos aprovechado esta ocasión para dar una serie de titulares que siempre hemos querido dar. Voy a empezar yo. El novio de Durne ha parado algún que otro gol. El marido de Pilar Rubio ganó un Mundial. Eso es. El marido de Georgina ficha en Emiratos Árabes. El marido de Malú ha dejado la política. Esto me gusta como comentario. Taylor Swift, la Sara Carbonero de allí. A mí me gusta este que es muy personal. El marido de Alicia y el novio de María presentan este programa. Y por último, el marido de Leticia reina en este país. Muchas gracias. Esto es la actualidad. ¿Quieres que saquemos al primero? Sí, sí. Lo estáis pasando bien. Están amadas contentas. Estáis contentos los que habéis venido a ver monólogos cuando esto no es un monólogo. Esa feina. Vamos, pues un aplauso. Para el primer colaborador de la tarde. Fuertísimo el aplauso para Alex Gozalo. Alex Gozalo, o como nos gusta en el programa, John Tamariz. John Tamariz. Más que joven es como en pasado, ¿no? A mí me flipa esos cabrones han dicho. Tanta el chiste ahora, de puta madre. ¿Sabéis que había un aplauso a Stopa antes? He sido yo entre el público. Me he metido, he hecho pa! Como una claqueta. Lo mismo, lo mismo. Bueno, ¿qué nos vienes a contar en este programa 102? Primero, felicidades. Gracias, tío. Joder, muchas gracias. Tú eres parte de esta familia, así que felicidades a ti también. Es una felicitación para mí mismo también. Claro. Para recordarte lo máquina que eres. Ególatra. Eres un maquillón. Pero oye, guay, buen día para mirar al pasado un poco también, ¿no? Con cariño, con melancolía, con asco. Al pasado, un poquito con asco, siempre se le mira, ¿no? Eso es. Esa fotito que tienes tú de los 2.000 ahí que dices, ahí la virgen. Yo estoy de acuerdo contigo, la nostalgia solo es un mal recuerdo con lencería. Claro. ¿Tenéis fotos, en plan, guardáis fotos vuestras a lo mejor del 20? ¿Alguna? Guay, yo me las descargué, yo las tengo y todas. Pelito puerto por arriba, coletilla larga por detrás. Como parecía a lo que llevo ahora, pero diferente, ¿sabes? Parecido. Han mantenido el espíritu, eso te honra. Yo tengo, yo en mis últimos años de 20, tuve una época de ser un kinky, con 16 años. Y tenía una novia que era una choni de cojones. Y en mi 20 existía, que me recordaron muchas veces mis amigos de la universidad, cuando yo era más mayor, un collage que nos hicimos de cuando nos queríamos. ¡Ay! ¿Puedo recuperar eso? ¿Es recuperable? No, no. ¡Venga, trátelo un día! Está en un disco duro y el disco duro primero le eché agua bendita y luego lo quemé. Está en Génova el disco duro. Joder. De martillazos. Con un taladro. Sí, sí. Bueno, yo, ¿por qué digo esto de mirar al pasado con ajo un poco? Yo he querido mirar al pasado un poco en mi carrera, igual que hacemos hoy con el programa. Guay. Y me he traído el primer monólogo que escribí. ¡Ah, qué bonito! ¡Mira, hay monólogos! ¡Puta madre! Sí, sí. El primer intento de monólogo, que esto es de, este es el original, ¿sabes un manujito? ¿En serio? Sí, sí. Esto es de año 2006-2007. Es que tu madre no te tira las cosas. No, no, no. No, no, no. Yo es que no se mantiene. Mi madre respeta. Ahí por un lado está guapo porque si miras del lado de la libreta está como monólogo y luego hay como páginas pegadas. No, joder. Porque había recortables aquí de una revista. Yo tendría 13-14 años. Esto es un álagozalo original. Hostia. ¿Por qué digo que se puede mirar con asco? Porque está escrito por un chaval de 13-14 años. Entonces, me como vocales, no hay por, o sea, son todo X. ¡Ah, qué asco! Donde debería haber Cés hay cas. ¡Qué asco! Hay un momento que pongo bueno con W. ¡Ah! ¡Qué guarrería! Estás escribiendo un monólogo en el Messenger, Alecózalo. ¡Qué asco! He podido, tal cual suena, y sin H. ¡Ah! Pero le pongo tilde a la I. En plan de... ¡Hue, aquí me he venido arriba! Locura, ¿no? Claro, de H no, pero distongos... El hiato me lo sé. Sí, sí. De todas formas, te cobraban por escribir, porque eso se describía así por los SMS que valían dinero, pero a ti aquí... Yo creo que simplemente quería aparentar ser analfabetos, supongo, no sé. En plan de pano desentonar entre los demás cómicos, ¿no? ¡Ah, joder! Algo así. Cualquiera que viera a esta hora diría, este chaval es carne de policía local. O sea, es horrible. Y al final cómico, o sea, que es mucho peor. Es mucho peor. Perdona, ¿hay algún policía nacional en la sala? O local, he dicho local. Mucho peor. Que sepáis que es broma, ¿eh? Vale. Hay que estudiar mucho para ser policía. Sí, los hiatos, creo. Un cachico de la Constitución tú tienes que saber. El de España es... Y ya. Y a partir de ahí hay vídeos de TikTok. Sí, ya. Estupendo. Luego tú improvisas. España es... Lo que me salga los huevos. Claro. España es mía. El texto en sí es un texto temático. O sea, habla todo de lo mismo. Es como un clásico monólogo del Club de la Comedia. Con la diferencia de que este lo he escrito yo. No me lo han escrito. Y es todo hablando sobre Winnie the Pooh. ¡No! Te lo prometo. Temazo, loco. Sí, sí. Todo es... ¿Cómo se nota que era 2003? Ahora nadie se atreve ya con Winnie. Ya no se puede. El nuevo Mahoma. Ahora Winnie tiene una relación con el ministro... Con el primer ministro chino. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Ah, sí, lo he visto por ahí. Lo he visto por ahí. Le hice una comparación que se parecía a Winnie the Pooh y el cabrón dijo pues ahora Disney todo prohibido. ¿Os gustan los chistes, eh? ¿Te gusta Winnie the Pooh o de puta? Pues ahora te jodiste sin ver todo el story. Ya, menos mal que en España los chistes son de Pedro Sánchez guapo porque si querés ser otra cosa... Tendrías que prohibir los perros. Claro, se acababan los perros. Eso es imposible. Estaría guapo. Es imposible. Bueno, pues yo hablé de esta serie, por así decir, y desde un punto de vista indignado además, como enfadado. Os voy a leer algunos fragmentos y empieza así el monólogo. A ver, ¿por dónde empiezo? ¡Buah, qué asco! Empieza así, eh. O sea, te imagínate ahora venir a ver un cómico que se suba y que lo primero que diga es a ver, ¿por dónde empiezo? ¡Qué asco! Como muy cuñado, ¿no? Como hay un montón de cosas que arreglar, ¿no? A ver, ¿por dónde empiezo? Y me remango. Te voy a hacer una cosa que es como alguien que se sube a un escenario y dice a ver, ¿Por dónde empiezo? La primera respuesta es no follarte a un niño, eh. No, pero esto hay que imaginar con una vez gozarlo pequeño a otra gente pequeña quiere decirle Winnie the Pooh, ¿verdad? Y esto, sí, sí, es verdad, es verdad. Ya sabéis, ¿no? Lo mejor de este texto es que en ningún momento digo que estoy hablando de Winnie the Pooh. O sea, es como que está totalmente contextualizado con mis huevazos. Pero bueno, leo aquí una parte bueno. Bueno a lo que iba. Un personaje, un personaje incomprendido y bastante gel que según explico aquí es la abreviatura de Gelipollas porque yo seguía siendo analfabeto hasta esa altura del texto. ¿Gelipollas con E? Gelipollas, sí. Ah, vale, vale. Yo era fan de vaquero y no me había quedado claro. Es como de un niño cuñao que es gracioso. Sí, sí, es rarísimo. Es como de un niño pequeño que dice ¡Me encanta el pádel! Ten cuidado que te escucha un Generación Z y empiezo a decir gelipollas, eh. Gelipollas, me lo meto por el suelo, eh. Tío, no, Generación Z. Pec. Digo, no entiendo cómo allí toda la gente bueno, los animales los indefinidos dejámoslo como sea, ¿no? No te explicas cómo todos tienen como casa un cacho de árbol con un tronco tan ancho que es más fácil saltarlo que rodearlo, ¿no? Entonces, era un poco hablando de las casas que tienen allí. Aquí esto hay que mejorarlo. O sea, quiero decir porque no, es más fácil es más fácil saltarlo que rodearlo. Sí, un chiste viejo. Un chiste ahí. En plan, después es como doy la roca a Johnson después del gimnasio. Vale. Es más fácil saltarlo que rodearlo, ¿no? Como la polla a Nacho Vidal. Más fácil saltarla que rodearlo. O como tu madre. Más fácil saltarla que rodearlo. El chiste de tu madre. No lo he visto venir. He querido hacerlo a la altura de los 13 años, la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente viven en casas como estas. Coño, está muy bien. En un cacho de árbol que flipas. Claro, con el conocimiento que tengo yo ahora del mercado inmobiliario digo, es que a este árbol le ha dado la cédula de habitabilidad antes que a muchos de los que estoy viendo yo ahora, ¿sabes? Te lo juro. O sea... Es verdad, tiene ventanas, ¿eh? Sí, sí. Ahora, un bajo. Mi oficina no. Tal cual. Aplaudid, aplaudid. Un bajo en Madrid. 950 euros al mes. Y tiene la calificación energética más baja que este árbol. Te lo juro. Esto ahí es la mejor. Sí, es verdad. Prequito en verano, caluroso en invierno. Tú te encuentras en este árbol idealista y dices, me va a costar una pasta, ¿eh? Voy a palmar dinero, tío. Este árbol va a ser un leñón. De 500 no baja. Esto es agua al bancario seguro. Sí, sí, sí. Para alquilarlo. Pero bueno... Necesitas tres nóminas, tío, y seguro, ¿eh? Efectivamente. Entonces, claro, yo me rayaba porque decía, es que hay un montón de peña viviendo en este pedazo de árbol, ¿no? Y entonces yo decía aquí, cito a Legozalo, 13 años. Y el pavo este tiene 10 palos puestos en pirámide apoyándose unos encima de otros. Que hay que reconocerle el mérito porque, sinceramente, yo no he podido hacer eso nunca con dos palos y con 10 menos. Y no disimuléis porque vosotros tampoco. O sea, aquí estoy hablando de esta persona, este burro. O sea, todos con una casa que flipas. Descríbelo para la gente que lo escucha. están todos los personajes con un cacho de árbol para vivir y el burro tiene 20 palos apoyados como un homeless. O sea, un animal en el bosque. A ver, todos los animales en el bosque viven como un homeless. El burro es homeless. Nadie tiene una cocina americana en la madriguera. Bueno, no has entrado igual no tiene en Isla. Una Isla. Un a gusto que te cagas. Tiene el baño alicatado el conejo, ¿eh? Claro. Y este pobre ahí sufriendo. O sea, esto es texto de lucha de clases, ¿eh? Sí, totalmente. Con bastante conciencia ya. Pero fíjate que el tío es homeless pero es lo suficientemente cuco para ponerse un lazo en el rabo. Es como yo que para resaltar. Joder, qué lastima. Pues la cosa está en que a mí me gusta esto del texto a lo mejor creo que esto se podría mejorar en el sentido que dice no disimuléis porque vosotros tampoco. Pa, rompo la cuarta pared. ¡Buah! Alex de 13 años precursor del crowd war en España a lo mejor. Puede ser. De nada, Juan Dávila. De nada, Galdervalas. De nada, Galdervalas. Yo creo que esto podría hacerse ahora un crowd war. Claro, esto me hace mucha pena y vosotros podéis. Y luego preguntar a la gente ¿tú dónde vives? Yo en una casa. Y te vas a mudar pronto porque me hace falta a mí. Claro, claro. Se te da bien hacer manualidades y ahí te entra un chiste de pajas y siempre viene bien y queda gracioso. siempre bien. O sea que está bastante guay. Qué estratega eres, macho. Claro, claro. Y me cebo un poco con el burro, la verdad. Dale al burro. Me vuelvo a citar. Y por favor, cósete ya la cola porque sabéis que la cola se le caía. La llevaba con un clavo puesto. Me cito. Y por favor, cósete ya la cola, tronco. ¿No ves que con el clavo se te desengancha? Vosotros imaginaos que os cortan un dedo, Dios no lo quiera. Por cierto, soy ateo. Joder, tío, ahí. Políticamente incorrecto. Barras. Barras. Sí, sí, totalmente. Sigo con el jovencito. A ver si vais a pensar que yo aquí con 13 años soy managuillo y me he comido una polla. Me la he comido sin serlo. A ver si te crees que me hace falta mi cura. Vale, sigo citándome. Imaginaos que os cortan un dedo y en vez de coseroslo, os lo clavan con un clavo y cada dos por tres si os cae os lo tenéis que volver a clavar. Pues no sé, yo creo que a mí por lo menos me haría algo de daño. Ya está, no hay chiste. Entonces, claro, si el problema del texto es ese, que no hay chiste. Entonces, claro, yo creo que ahora habría que hacer algo de chiste. Es verdad que ahora, pues yo qué sé, con todo lo que hay sobre las estas de género y como identidades de género y demás, pues puede decir, joder, pues Igor, el burro de Guni de Poole, es el primer personaje de Disney con género fluido porque se puede quitar y poner la cola cuando él vaya a querer. La chica de pelo azul se ha avergonzado, ¿eh? Bueno, es normal. Se ha reído, approve. Vente siempre, por fa, porque así nos haces de filtro. Sí, sí. Está bastante bien. Además, te estás riendo de unas cosas durísimas, se lo voy a decir a todas tus amigas. Pero yo creo que es una buena premisa, yo creo que algo encontraremos aquí. Sí, sí, está bien, es una buena premisa. A mí me gustaba la teoría de que este burro no era un burro, era un tío disfrazado que estaba en el bosque porque tenía filias con los animales y decía, malo será que no me folla el cerdo, no lo puedo dar. Yo creo que aguantando aquí de burro. Este oso parece un chino presidente. Mira, ¿no? Bueno, sigo, me cito otra vez. Y luego encima, en las fiestas, se lo quitan, el rabo, para jugar a ponerle el rabo al burro. Es verdad que esto es gravísimo. Juego más absurdo lo he visto desde el Trivial, que me lo compré un día porque tenía hambre y resulta que los quesitos eran de plástico. ¡Buah, bravo! El chiste estrella del texto. Este es el chiste estrella. Yo creo que me lo voy a quedar. Lo voy a enganchar. No tengo hambre, yo compro el Trivial. ¿Le voy corto de peseta? Pues me compro el Monopoly. Me doy la mola. Pues el cocodrilo. Yo creo que tengo ahí un... Han matado a mi madre, pues el cluedo. O, no, todavía no la han matado, creo que la puedo salvar. Operación. O sea, operaciones más para... He pedido cita para la seguridad social. Mejor operación. Me va a costar mucho menos. Pero sé que salen solos. Sé que... Este chaval era muy listo. Era un genio, tío. Era un genio. Apuntaba a maneras, ¿eh? Luego también, por supuesto, tengo que hablar del protagonista, entonces me meto ya un poco en el tema del oso, que el oso come mucha miel y toda la vaina, ¿no? La miel que se come el oso, eso sí, la miel en sus vasijas de arcilla. Que dices tú, ¿cómo lo habrá hecho el oso si no tiene dedos? Que parece que lleva una manopla puesta. Y esto es real. Es verdad. Winnie the Pooh parece que va a todo el rato a sacar algo del horno. O sea, que va a todo el rato... Va a todo el rato así. Ya está la pista. Es verdad, pero está lo de las vasijas esas de barro, hay un alfarero ahí que no conocemos. Sí, sí, sí. Vendiendo. Claro, en el bosque hay un montón de animales y un alfarero. Hay una demanda de miel que se va viendo rico. Ahí me dijo, puta, ¿por qué vives aquí? Hay un oso que viene y me la compra. ¿De dónde saca el dinero del oso? Ni puta idea. El día que traiga un lavaplato me jode la vida. Ay, por felicito. Winnie the Pooh no tiene dedos. Winnie the Pooh podría estar en el metro. En plan, no tengo dedos, por favor, dame un euro. Ahora, pero qué gusto chocar el puño con Winnie the Pooh. ¡Bum! Es verdad que qué chiste más bonito es el de Winnie the Pooh parece que todo el rato parece que va a sacar algo del horno y luego Winnie the Pooh, ¿eh? No tengo dedos, no tengo dinero. Horrible, ha sido horrible, tío. Es que es calda, Adriana. Pero un eurito, un eurito pa' miel. Un eurito pa' miel. Tiene que haber de todo. Te vendo unos kleenex. Christopher, dame una de mil flores, porfa. A mí me hace mucha gracia eso. Un poquito de miel de caña, aunque sea. Estaría guapísimo. O sea, si está Winnie con la miel como un canadiense con el fentanilo. Es que es lo mismo. Que no puede, no puede vivir sin ello, tío. Vaya máquina. Bueno, ha llegado el momento, si antes pensaba y dije no, ahora ha llegado el momento de la cancelación. Espera, ¿qué ha llegado ahora? Aguantad. Este personaje. Piglet. Mi favorito, estaba esperando llegar a Piglet. Bien. Este era un personaje patada, tío, increíble. Es que era un asco el pobre. Yo siempre pensé que era medio cerdo, medio lombriz. Que son fusión, ¿verdad? Yo también lo fusioné con un insecto aquí. Claro, aquí me preguntaba qué es, ¿no? Cito. Cito. Trece años. Yo digo que es un cerdo, pero perfectamente puede ser una abeja, mutante, mariquita. Entiendo que porque iba de rosa. Y en esa época, los que hemos crecido en los 90, si eres rosa, eres una chica. Como os han enseñado, los Power Rangers. Eso es así. Supongo que era por eso. Es verdad que si hubiese sido amarillo hubiese sido un chino, ¿eh? Es terrible esto. Entonces, claro, en este sentido digo, ¿qué es lo bueno? Que hemos evolucionado. Es decir, yo a día de hoy yo no escribiría esto, ¿sabes? Claro. Pondría abeja mutante homosexual, pero no pondría. No pondría mariquita. ¿Cómo hemos cambiado? Entonces, bueno, yo solo quería hacer realidad el sueño de un chaval que quería escribir comidas sobre Winnie Poo y lo he intentado. He traído otra cosa que, claro, yo no existía en ese momento. Hay más. He investigado porque Winnie Poo es muy amplio en el mundo de Winnie Poo. ¿Ah, sí? Entonces, por lo visto, cada personaje se dice que tiene asociado un trastorno. Claro. Mira. Que Poo tiene TDA, que Tiger tiene TDAH, que Piglet tiene ansiedad, el cangurito tiene autismo, sí, el conejo tiene TOC, Igor tiene depresión, obviamente, con esa casa que tiene, no me jodas, y Christopher Robin esquizofrenia. ¿Quién es Christopher Robin? Es el niño, ¿no? Es el niño que se está imaginando. Ah, vale, vale. Perdón, perdón. Que era el amigo de Winnie Poo. Claro. El único chaval que se encuentra en uno se dice, ah, colega. Pero no sabéis, Winnie Poo es los serranos, vosotros sabéis, porque todo pasa en la mente del chaval. Qué guay. O sea, por eso dice lo de la esquizofrenia. Esto no lo sabía, qué guay. Esto está guapo, esto está guapo. ¿Lo joden los humanos? Lo jodemos, porque los humanos lo jodemos todos. ¿Qué ha pasado? Pues que ha llegado un estudio que ha dicho, oye, ¿y por qué no hacemos un test? Entonces la gente se hace un test y en función del personaje que le sale, dice, pues tengo esto. Ya estoy diagnosticado. ¿En serio? Claro. Mucho mejor que el psiquiatra. Claro, claro. Esto hay que decirlo. Y si haces un test de Harry Potter, te sale Harry, ah, pues soy miope. Es lo mismo. ¿Esto es comedia? Puede serlo o no, porque la misma gente que ha hecho lo de Winnie the Pooh han hecho test de Harry Potter y de Star Wars. Hostias. O sea, que podéis hacer el test y decir, ah, me ha salido Anakin, pues tengo bipolaridad. O lo que sé. Me ha salido Anakin, no me llevo una guardería. Me ha salido Ron Winley, ¿qué enfermedad tengo? Eres pelirrojo. Pues algo así. ¿De qué no me gustaría ir a una farmacia en plan, perdona, me ha salido el asno en este test? Quiero antidepresivos. Dame orfidales. Y la farmacéutica, como, está jodido, ¿eh? Se lo voy a dar. Te hace falta. Se llama el test de patología de Pooh. ¿El test de patología de Pooh? Qué guay. Si lo queréis buscar, IDR Labs. Y nada, yo estoy un poco en la sección, ¿os ha molado? Sí, me ha encantado. ¿Todo bien? ¿Lo habéis visto todo bien, todo correcto, todo bien colocado, como cada cosa en su sitio? Sí, sí. Es que esto, me acabo de enterar de que tengo TOC, porque me lo he hecho el test y me ha salido TOC. ¡Hostia! Entonces, estaba preocupado con esto. TDAH. ¿Ansiedad? Y la ansiedad y ir compitiendo. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. También te digo, solo con un vistazo rápido, me sobran porcentajes por todas partes. Ya, ya. ¿Qué eres? ¿Varias personas? A ver que me flipa el test porque tú contestas lo que contestes, no te va a salir un ¡Nah, estás de puta madre! ¡Nem, vete a casa! No, no, no. Contesta lo que contestes, como, no, algo tienes seguro. No hay nadie bien. Eso es muy hacerse test de psicología. Yo estudié psicología en su día y había una clase problemas psicológicos en plan, enfermedades psicológicas y recuerdo que nos dieron una masterclass con alguien que se dedicaba a esto y tú salías de ahí pensando ¡Estoy jodido, eh! Alguien te llegaba y decía ¡No, el trastorno en límite de la persona dice esto! Y yo, ¡hostia, como yo! Y yo, ¡joder! Me tenía que sentir representado o no sé. Claro, claro. Tú veías todas las caras como ¡Hostia, hostia! Tengo que dejar de lavarme las manos. Además te pasaba la de ¡Me veo en todas! ¡Soy egocéntrico, además! Como empezaba a leer síntomas, ¿no? ¡Uy, dolor de cabeza! ¡Hoy sí! ¡Mareos también, ¿no? Como todo así. Llevas gafas, eres de Albacete y yo, ¡hostia! Te jodas aquí en el esquí de repente, ¿no? Bueno, pues esta es tu sección. Si queréis me despido con lo que me despedía en el monólogo para la prueba de que el pasado da asco. Y bueno, y bueno, con W, no quiero con K despedirme sin un último consejo. Ahí está. ¡Qué clásico de monólogo! ¡Qué clásico! Es que el consejo es un consejo, es que no hay chiste. Bueno. Cuando contéis un chiste y nadie se ría, no lo intentes explicar, que quedas peor todavía. Puesto que el problema es que no tiene gracia. ¡Un aplauso para el Gonzalo, por favor! Muchas gracias, muchas gracias. ¿Te gusta tanto algo que te lo meterías por el culo? Pues ahora es posible gracias a Peck, el primer estuche pensado para guardar todo aquello que amas profundamente. Es fácil de usar, desenrosca, introduce, enrosca, introduce. Su forma ergonómica y sus diferentes tamaños te permitirán conservar a buen recaudo todo aquello que te flipa. ¡Me encanta el chocolate! Peck, a mí me flipan los juegos de mesa. Peck, a mí no me gusta nada. No te preocupes, también puedes usarlo vacío y ya verás cómo te gusta. Disponible en diferentes colores porque para gustos, ¡Peck! Muchas gracias. La segunda parte del programa, Bencio, ¿qué tienes preparado? Tengo una sección, ¿vale? Me he traído una cosita, tío, para celebrar los 102 programas. Estoy pensando, lo primero que pensé, o sea, lo primero que me hacía gracia era cómo serían los 102 siguientes. En plan, nos estudiamos 102 programas, ¿cómo serían los siguientes? ¿Qué es lo que podría pasar? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Y hay una cosa que me encanta que es pensar qué pasaría si algunas cosas, o sea, en verdad futuro, como desde pasado, ¿no? En plan, porque hemos tomado muchas decisiones aquí, en plan, se han ido colaboradores, se ha ido gente, algunas veces hemos dicho, bueno, pues allá no somos de esta forma, las hemos de esta. Y entonces, he preparado una cosa que es el what if de la Comedicón, ¿vale? Es decir, ¿qué hubiese pasado si yo en vez de estar, por ejemplo, gordo estuviese fuerte, si Fer a lo mejor fuese de Valencia, o sea, yo qué sé, si yo en vez de llamarme Benzio hubiese tenido un nombre normal, en plan, pero el primero es, ¿qué pasaría si Fer y yo en vez de ser amigos hubiésemos sido novios? Bienvenidos un día más a la Comedicón, el programa donde está la gente que más os quiere. Ebencio, ¿cómo estás? Te tengo dicho que no me llames Ebencio, que no me gusta. Joder. Que quiero que tú me llames mínimo Pablo o Lobby, que es como te llamo yo. Joder, estamos otra vez. Pero que estamos en el programa, estamos en el programa Ebencio, aquí eres Ebencio, en casa ya te llamo de otra manera, pero aquí eres Ebencio. Ya que sí, que lo de siempre. Bueno, que vamos con los chistes. ¿Hoy tenemos actualidad? Efectivamente, la sección favorita de todos. Da la música y empezamos con la actualidad. Empezamos con la actualidad con una noticia de bastante peso. Peso Pluma y Nicky y Nicole se separan. Se ve que Peso Pluma le puso los cuernos a Nicky y Nicole, aunque él confesó que no fue él, fue Peso Pesado. ¿Qué pasa? ¿Qué? Siempre igual, tirando malos chistes. Es que contigo no se puede. Es un chiste de mierda, Ebencio, perdona que te lo diga. ¿Ah, sí? Es que te chistes malísimos. ¿Ah, sí? Sí, malísimo. A ver qué te parece el siguiente chiste. Me estoy follando a Carles. Joder. Vale, última hora. Esta pareja se ha roto. Última hora. Me quedo con la Play 5, porque sepas que la pagó mi madre. No serás capaz. Aquí te quedas y que sepas que no eres tan alto, hijo de puta. Si Fer, fuese del barrio de Salamanca. Bienvenidos, panda de pobres, al pijo y la kinky. No, y el kinky, claro. ¿Qué dices a peña? Arriba radical, ¿eh? Vaya programa, tenemos hoy, mi pana, increíble. Bueno, Ebencio, a ver, tranquilo, que no tenemos ni guión ni tenemos nada. ¿Pero tú para qué quieres guión? ¿Acaso sabes leer o que eres un pijo? No nos hace falta eso. O sea, que nosotros somos los mejores. Tú tienes mazo pasta y yo soy un macarra. Sí, la verdad es que sí. Trabajar eso es. Tú siempre sabes eso. Además, en este programa tenemos estas cosas que nadie sabe, como no sabemos cómo es posible que haya venido del invitado de hoy, que es Santiago Segura. Hostia, tío, el Santi, ¿eh? Me flipó su peli Easy Dizzy. Brutal, hermano, es el mejor, tío. Me la habéis refumado. ¿Cómo lo has conseguido? ¿Cómo has conseguido Easy Dizzy? Pues, hombre, es que uno está en ciertos grupos y conoce a cierta gente. Así que, bueno, con él, clink, clink, sonando su bolsillo. Fuerte aplauso para Santiago Segura. Hombre, Santiago, se te ve máquina. ¿Cómo estás? Mira, es que mis películas ya no las ven los chavales. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, no las ven. De las diez últimas pelis de verano, nadie en un rango de los siete a los cuarenta y cinco han ido. Joder. la gente más joven o son niños que lloran o son los padres de los niños que salen en la peli. Bueno, una vez di un enano, pero creo que no cuenta. No, joder, vaya por Dios, Santi, ¿qué me dices? Sí, 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 es fatal, es fatal. Por eso estoy aquí. Vosotros sois los del Pedro Sánchez, ¿no? ¿Qué dice el primo? No, no, no. No te rai. Esos son la pija de la kinky y nosotros somos el pijo y el kinky. Claro. Aquí solo nos ven fachas. Ah, bueno, pues, también en mi sitio, eso sí que lo da. Muchas gracias. Un abrazo para Santiago Segura. Un abrazo para Santiago Segura. Si, Ebencio fuese gallego. ¿Qué pasa, Madrid? ¡Bravo, caray, yo qué hostia! Bienvenidos a la Comedicó. Ebencio Criado. Como siempre, Ferbrega y Ebencio Criado a vuestro lado. Claro que sí. Y otro para ti, Fernandinho. Joder, amigo. ¿Cómo estás hoy, Fernando? ¿Todo bien o qué? Estoy, mira, vengo del trabajo que ni he comido ni he cagao, así que empate. No jodas, hombre, yo ya comí unas tamburillas. Joder. Venga, hombre, unos percebes y un caldo de postre. ¡Ole! Venga, bien, ¿cómo eres, macho? Porque no seas gallego, ¿eh? Que si no, porque soy Ebencio. Madre mía, te has puesto fino, ¿no? Te has puesto fino. ¿Qué tenemos para el programa de hoy, Ebencio? Pues hoy he traído un invitado ilustre, amigo. ¿Quién? Amiga, ha llegado Faderito. ¡Fraga! ¡Fraga! Pero, pero Ebencio, si Fraga está muerto. Hombre, Fer, pero, joder, qué riquiño eres. No digas, soy Fraga, hostias, tío, joder. Digo, Fraga, mi camello. Y no porque sea gallego, ¿eh? Sino porque soy Ebencio. Si, Fer y yo fuésemos dioses. Bienvenidos, mortales, a la Comedicón. Un programa que perfectamente podría estar en Divinity porque está hecho por dioses. Eh, Fernando, Fernando, tengo una confesión, tío. ¿Qué has hecho? Eh, ¿sabes el COVID? Sí. ¿El COVID? ¿Te acuerdas? Sí, me suena algo. Es culpa mía. ¡No jodas! ¡No se te puede dar poder! Una broma, tío, se fue de madre, tío. Ahora, hay gente diciendo el pangolín, el murciélago, nada, intervención divina, ¿eh? Como siempre, la Comedicón, los mejores dioses. La Comedicón, sí, Fer y yo hubiésemos triunfado. Bienvenidos un día más a la Comedicón, el programa donde la gente que triunfa desaparece. Así es, Vorgina, así es. Y te aviso, llevo ya 99k de seguidores, así que vete buscando sustituto, que en cuanto llegue a los 100k, pienso dedicarme solo a TikTok. No vas a llevar porque morirás antes. Comedicón, sí, Fer y yo lo hubiésemos hecho en el instituto. Bienvenidos a la Comedicón, tu programa de radio del instituto favorito. Aquí tengo a mi amigo Evencito Criado, ¿cómo estás? Madre mía, Ferny, fuá, vaya semana con el profe de mates, ¿eh? ¿Cómo ha estado, tío? ¿Quién? ¿Qué profe? ¿El moro? Sí, sí, el moro, porque esto es 2004 y todavía está bien decir el moro. También se parece muchísimo a moro el cabrón. Joder, sí, es verdad, si ya he visto en 20 que se han castigado. Fua, tío, y eso por poner al porta en el Nokia, tío, es que flipas el cabrón. Loco, tú, pero si el porta es mi ídolo, si me estás oyendo, que sepas que el rap de Dragon Ball es lo mejor que hay, es mi politono. Es que eres el máximo, porta. Un aplauso. Si, Fer y yo, nos hemos dedicado al deporte. ¡Fua, Comedicón! ¡Bienvenidos! ¡Otra vez! Mierda, rebonta el micro otra vez. Joder, es que me guste rentar esta mesa de una hostia, que seguro que puedo, coño. He ido al médico, a que me dieran los análisis y estoy tan sano que casi le curo el sida al médico. ¡Me cago en la leche! ¡Estoy increíble! A mí me intentaron otro día pinchar y estoy tan fuerte que se rompió la aguja. Te veo que soy un taladro. ¡Guau, tú! ¿Cómo será la Comedicón? Si esto lo hubiese muchísima gente. ¡Bienvenidos una vez más a la Comedicón! Como siempre, en nuestra casa, el Wisin Center. ¡Uuuuuh! ¡Que se caiga! ¡Que se caiga el Wisin! ¡Hay muchísima gente aquí, joder! ¡Cuatro gradas han puesto más! ¡Cuatro! Aquí seguimos una semana más, pero haciendo el qué, Fernando, ¿sabes qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, Ebencio? Pues la misma Comedicón que siempre, porque aunque triunfásemos de verdad, seríamos fieles a la gente que nos ha seguido, a la gente del Melda o a nuestros colaboradores, a toda la peña que ha estado ahí, cientos de programas. ¡Os queremos mucho por los 102 siguientes! ¡BREVOS! ¡Nos vemos en el 204, amigos! ¡BREVOS! Y hasta aquí el Watties de la Comedicón. Muchísimas gracias. Cantidad de aventuras. Joder, ha sido cansadísimo, tío. ¿Os dais cuenta si tuviéramos los medios del hormiguero? ¡Fua! Se liaba aquí la de Dios. Es lo mismo, pero con gurúas. ¿Habéis visto cualquier programa de tele últimamente? Comparado con esto, es una mierda. Os lo digo yo, que trabajo en la tele. Sí, sí. Queremos dar un aplauso a uno de nuestros caballeros estrella, a un tío que lo está mega petando con la calvo borroca, que no es más ni menos que nuestro querido Borja Manjón. ¡Buen aplauso! Increíble, que no se estaba dando ganas de que dijese ¿Dónde está mala madre? Luis Zaera, es la persona más parecida a Luis Zaera. Cientos programas, cuando empezaste, tu pelo era negro. Yo tenía, cabrón. Yo tenía, ¿sabes? ¡Es verdad! ¡Claro, claro! Yo en mis primeras secciones me hacía cortinilla todavía. Es verdad, había pelusilla. No en plan visual. Es verdad, cuando tú y yo empezamos a actuar juntos, no estás de puta madre, tío. Hay diferenciada de opiniones. Me dan muchas ganas de darte un beso y de ponerte un centro al área. No están, tío. Buenos centrales, los calvos. Joder, claro. Vale. Borja, ¿qué nos traes hoy, tío? Después de la calvorroca y traes más calvorroca o traes otra cosa? No, voy a hablar de calvos igualmente porque es un tema que me toca de cerca y tengo que en algún momento mencionarlo. Por lo que sea. Por lo que sea. Pero hoy, para la gente que no conocéis el programa, yo normalmente hablo mucho de mi aldea. Yo soy de una pequeña aldea de Asturias, ¿vale? Para que os hagáis una idea, convivimos ahora mismo más gallinas que personas. ¿Vale? En plan... Y se están revelando, nos están haciendo la parquiceías a nosotros, ¿sabes? Y... Pasa una movida, pasa una movida, que somos una aldea muy pequeña en la que pasan muchas cosas. Cosas bastante chungas. Por ejemplo, tenemos dos presos. O sea, dos personas están en la cárcel de mi aldea de 17. Quedamos 15. Esto nos convierte... ¿Pero tenéis una cárcel en la aldea? No, cabrón. No están en una buena... En una cárcel en Asturias. Me gusta pensar que hay unos palos, como lo de Winnie de Furio. Hay una cárcel en Asturias. Hay un tío en un tipi. Y un señor dentro con una taza. En plan, dame agua. Sabes, en plan... No, no. Hay una cárcel en Asturias que se llama Villabona, que es donde están estas dos personas que son padre e hijo, además. Porque al final, oye, pues, saga familiar, ¿sabes? Sí. ¿Me han leído ahora mismo? El niño dijo, ¿qué quieres ser de mayor hijo? Como mi padre, preso. Claro, claro. Es heavy porque el padre está preso por no pagar la pensión del hijo. La pensión de divorcio y todo esto a la madre del chaval. Familia desestructurada y el chaval dijo, pues, subo yo la apuesta y voy a matar a alguien. ¿Sabes? Puñalás, puñalás. Cuando se vieron en la trena, el padre dijo, a mis brazos. Claro, no. Ahora a mí me dicen, ¿cómo es vivir en tu aldea? Digo, como un crossover entre Asterix y Obelix y Prison Break. ¿Sabes? No me la... Es un canteo, tío, o sea... Entonces, yo quiero contaros, esto es una historia real, ¿vale? Que pasó hace unos años. Una historia que si la ve Sorogoyen, hay película. ¿Sabes? Yo te digo que si asbestas ganó un Goya en mi pueblo... Te pongo música de peli, tío. Si tú quieres, ponerme música de peli. ¿Unas gaitas? No tengo... No pido tanto. Es que nos faltan medio. Ahora ponemos aquí unas gaitas y nos queda de locos. Es que es verdad. Te pongo música de Warhammer. Además, las gaitas no son asturianas, son gallegas, racistas. No, no me toques los cojones tú ahora, ¿eh? ¿Las gaitas son asturianas? Tú vas a ser de los que dices Idriña, cabrón. No, no, yo no digo nada. Bueno, tú... Yo digo zumo de manzana con alcohol y déjame. Venga, para adelante. Compro, antes que Idriña. El caso, yo quiero contaros una historia, es historia, en plan, digna de peli de Sorogoyen, de verdad, para Oscar esta mierda. En plan, catálogo de Netflix. Esto lo ve Netflix y me lo rueda, yo te lo digo, ¿vale? Me apetece. Entonces, ¿qué pasa? Que en mi aldea, una aldea chiquitita, hay un camino que cruza varios campos, ¿vale? Es un poco como todas las familias de la aldea tienen campos a un lado o al otro del camino. Es como el Nilo en el antiguo Egipto. Igual. Que todos los campos estaban alrededor y por la media de edad de mi pueblo hay momias también. O sea que... Un poco ese rollo. Un poco ese rollo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que un señor campesino... Bueno, al final del camino había uno de los terratenientes del pueblo que tenía mucha pasta, mucho dinero y siempre pasaba con el coche por el camino para llegar a su terreno. Y un campesino que tenía su terreno antes plantó patatas y la última hilera le quedó muy pegada al camino. Entonces, ¿qué pasa? Que el otro pasaba con el coche y le pisaba la última hilera de patatas. Y el señor campesino se encabronaba, ¿no? Porque el señor campesino se pensaba que eso era Madrid Central ya con la última hilera de patatas y que eso era zona de bajas emisiones lo estuvimos llamando Manuela Carmen a dos meses. Así. Y se encabronaba, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que cierto día plantando faves con amigos unos chicos del campo se metieron en un lío. Y... Esto ha sido terrible, ¿eh? Yo soy consciente de que ha sido terrible esto. Yo soy consciente. Ahora viven en Serrano, ¿eh? Esto... Estábamos un día mi padre y yo... No, ¿eh? ¿Viven? No, sí, ojalá. Estábamos un día mi padre y yo ahí en el campito tranquilamente y tal y de repente ya vemos aparecer el coche por el principio del camino y dice mi padre Borja, vamos a echar un pitu que... Un cigarro, vamos a echar un cigarro que va a haber pelea aquí. Va a empezar la movida, va a haber conflicto y dice mi padre Season 2, Chapter 1. O sea, de repente mi padre sabe inglés. Vamos a echar un cigarrito. Dice, se viene combate aquí de la WWE porque, claro, para que entendáis lo épico de esta historia os tengo que describir a los dos personajes, ¿vale? El señor campesino es un señor al que llamábamos Chiquito porque es muy chiquito y también tiene la piel muy morena como muy tostada por el sol y tal entonces lo llamamos Chiquito de Terracota y está amazado y tiene muy mala hostia entonces es como una especie de gremlin es que tú todo el tiempo tenías la sensación de que si le tirabas agua por encima se iba a multiplicar el señor, ¿no? que suponemos que por eso no era muy asido de la ducha también te digo, ¿sabes? Y el otro el otro es un señor ¿el que pasaba con el coche? El del coche el terrateniente un vigardo de dos metros ciento y pico kilos muy tocho recubierto todo él por una capa de grasa como si alguien hubiese cazado un jabalí y lo hubiese cubierto de mantequilla para cocinarlo, ¿sabes? Y esa grasa se la acumulaba en la nuca y tenía como una especie de almohadón como cuando te vas de viaje entonces lo llamábamos a este el pasajero del alza ¿sabes? y entonces la verdad es que esa es mi meta como gordo dormirme así claro, claro poder dormirte sin tener que comprarte la almohadita ¿sabes? entonces un día bueno, ya ese día pasa el señor con el coche le pisa la hilera de patatas chiquito de terracota coge una piedra se la tira al coche el señor para el coche se va a bajar claro, te hacen cuenta que este ese tipo de persona que no se baja del coche que se desencaja del coche ¿sabes? le lleva unos 5 o 6 minutos salir del coche es como si el coche hubiese sido una pitón se hubiese tenido que desencajar la mandíbula ¿sabes? le costaba entonces ya por fin es como muy incómodo que me pego que juro por Dios que cuando salga que me pego sí, sí y entonces chiquito trazando 200.000 planes para matarlo ¿sabes? en ese rato el ajero del alza empuja al chiquitillo y se da la vuelta ya como pa irse pero chiquito no se quería quedar con el empujón chiquito dijo una polla chiquito sabía que si empujaba por la espalda al grande eso no iba a tener efecto ninguno que iba a ser como cuando Goku le pegó a Bubu en la barriga y le echó por el brazo esa mierda ¿no? entonces ¿qué hizo chiquito? tirar de lo que tenía a mano azada chiquito un faller no, listo joder lo que hubiese hecho yo por la espalda joder no te puedo pegar pues te aro yo no quiero claro, claro, claro es verdad que tras estas declaraciones no quiero ser su colega nunca más es lo que hubiese hecho yo para pegarte por la espalda no, porque yo quiero ganar el combate no una pelea justa realmente entonces ¿qué pasa? que le pega con el filo de la azada en plena nuca en el almohadón de la nuca y le pela una loncha pero, eh precisión de charcutero ¿sabes? en plan como como cuando le dices dame 250 gramos y pélame lo fino ¿sabes? en plan pero coño este señor que es un señor de toda la vida no le gusta dejar las cosas a medio hacer y dijo pues lo pelo del todo y le vengo a darle y le vengo a darle coño le metió como 10 azadas ¿sabes? en plan claro, todos los vecinos viéndolo pero ¿quién se acerca? fumando por supuesto ¿quién se acerca? yo, papá igual había que hacer algo y dijo tú déjalo que es cosa de ellos ¿sabes? hay un tío diciendo eso es guancal eso es movidas internas que no nos vamos a meter cuando el tío tuvo ya suficiente fiambre para llenarte de una bandeja del pozo ¿sabes? de las de un euro que había vecinos ahí mirando y diciendo si tengo yo aquí queso y pan bimbo me hago un sándwich mixto ¿sabes? cuando ya le hubo pelado la nuca y dio por finalizado el trabajo chiquito hizo lo que hacen los señores del pueblo que es se frotó las manitas y a su puta casa que se fue y nosotros ya fuimos a socorrer al gran pasajero al agredido y fuimos y estábamos ahí pues algunos intentando parar la hemorragia otros diciendo los animales cuando están así ya es mejor sacrificarlos pero como somos buena gente lo salvamos ¿no? al señor y claro el señor ya sale del hospital y evidentemente denuncia al otro y ya esto fue la polla porque bueno hubo un juicio esto se llamó la operación fiambre y entonces ¿qué pasa? que los dos querían ganar el juicio y como todo el pueblo prácticamente había estado ese día hicieron campaña los cabrones entonces te venían a casa y te decían oye Roberto que es mi padre ¿tú a favor de quién vas a declarar? bueno yo es que lo que vi fue esto y tal y dice bueno y si te traigo una cajina de sidra pues bueno pienso yo 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 de la mayor de edad yo declaré a favor de chiquito porque me regaló la camiseta del sporting esto es así y fue la boya porque como somos muy pocos como somos muy pocos ahí en el pueblo nos mandó el juzgado está como en el pueblo ahora que es más grande nos mandaron un microbus fuimos la excursión más rara de la historia o sea íbamos en el íbamos en el microbus contentísimos mi madre de repente se levanta coge el micro que llevan los conductores al lado y empieza mi madre alcohol 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 el secretario judicial en plan de hombre quien gane es importante y mi madre a mí me la pela pero bueno me hubiese gustado para ser un asesino de primera pela pela os juro que era para verlo nunca habéis pelado patatas con peladores que te lo juro que fue eso increíble es una imagen que no queríamos ver pero antes fue brutal entonces ya llegamos al juicio y que pasó y esto para mí es lo bonito de la historia que en realidad todo el pueblo hubiese habido regalos o no declaramos a favor de chiquito a favor del agresor ¿por qué? porque el otro era un capullo terrateniente que le sudaba los cojones pisar de las patatas y la comida de otra persona cuando no tenía ni por qué coger el coche entonces nosotros que para nosotros chiquito era campesino de toda la vida un señor trabajador dijimos pues este cabrón el gordo representa el capitalismo y el otro con su azada es la hoz y el martillo joder y aquí sacamos una enseñanza sacamos una enseñanza que es que por muy grande y muy fuerte que sea no eres ni más grande ni más fuerte que el pueblo si te metes con el pueblo el pueblo responde el pueblo responde y te pela la nuca la enseñanza que sacamos es que el pueblo gana y que siempre viene bien tener una azadita cerca un aplauso ahora tengo último me parece el mejor consejo que se puede dar a nadie vale ahora sí como tuvo que ser ese juicio tío donde hay un abogado no soy comunista aunque lo haya parecido un abogado fiscal luchando por el tío al que le han pegado con un azado en la cabeza como diciendo mira aquí están las pruebas tiene heridas graves hay un vídeo grabado y la gente diciendo no no como no no yo eso es el que se cayó que es imbécil vale venga ya termino venga calvo borroca para los que no lo sabéis es un movimiento fundado al 20 de diciembre por esta persona que lucha por los derechos libertades y dignidad de las personas con diferentes o distintas capacidades capilares vale o calvos calvo borroca calvo borroca me gusta que siempre lo cantéis vosotros y yo me la pelo porque tú eres el líder de movimiento solo tu subalterno somos los minios de tu grupo los dos con pelo pero tus subalternos tengo una cantidad de calvos no me paran de escribir pero bueno os cuento ayer subimos un reel subimos un vídeo instagram a tiktok y tal sobre la calvo borroca mucha gente me respondía y tal y una amiga me responde con típica carita riéndose yo le doy me gusta a la carita y me dice ella oye nunca te he dicho que los calvos me dais mazo repelús claro yo que pasa que yo no le había preguntado oye tía a ti te damos repelús los calvos no 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 sintió ella la necesidad de decir que asco me dais que asco quien es esa no quiero decir su nombre luego te lo digo a ti luego me lo dice y la reventamos en el mensaje directo el caso que pasa que yo ahí me di cuenta de que joder a los calvos se nos insulta mucho somos como el colectivo ahora muy insultado si yo hubiese sido gordo ella no me hubiese dicho eso porque eso ya no se dice a los gordos no se les dice ya eso a mí me llaman gordos todavía a ver a mí me han dicho de todo pero está como socialmente joder cancelada la gordofobia y tal la calvofobia no la calvofobia está a la orden del día porque estamos de moda los calvos y todo lo que está de moda te puedes meter con eso tú te puedes meter con los maestros fact no quiero entrar en esto de hacer los mejores momentos de la Comedicón cómo lo hemos pasado todo lo que hemos llorao que ha sido poco porque no hemos llorao también te digo pero porque somos tíos los tíos no lloran yo joder yo lloro muchísimo también te digo increíble pero porque se me meten muchas cosas en los ojos he hecho una cosa que sí que me hacía bastante ilusión que era que al darme cuenta que la Comedicón tiene 102 programas quiere decir que llevamos cuatro años apostando por lo mismo y siguiendo haciendo algo que nos apetece y nos ilusiona y lo más importante de eso que es es que la Comedicón tiene y a partir de aquí quiero que los celebréis cada uno como goles la Comedicón tiene más programas que el internado la Comedicón tiene más programas que física o química y sin follar entre nosotros la Comedicón tiene más capítulos que ataque a los titanes tiene más capítulos que secretos de familia la telenovela turca tiene más capítulos que de oce tiene más capítulos que pesadilla en la cocina cómeme los cojones chicote tiene más capítulos que máquina baja tiene más capítulos que lo protegido más capítulos que érase una vez el cuerpo humano y érase una vez el espacio juntos llevamos la Comedicón lleva más del doble de capítulos que Flying Circus comedme los cojones inglesuchos de mierda la Comedicón tiene el doble de capítulos que la Casa de Papel la Comedicón tiene más capítulos aunque me duela decirlo que la Hora Chanante y Muchachada Nui juntos la Comedicón no tenemos más capítulos que el diario de Patricia pero pero tenemos más capítulos que la serie del diario de Ana Frank y eso es algo he hecho cálculos estamos en el 102 al final de esta temporada estaremos en el capítulo 119 lo que quiere decir que tendremos el mismo número de capítulos que Amarte así frijolito la serie la serie que mi abuela llamaba Garbancito porque frijoles suene por ahí te llamaba Lubia es verdad ¿cómo está la Lubia? vale y ya solo para terminar el programa de hoy es decir que muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí los 102 programas apoyando este proyecto que no tenemos muy claro dónde va pero que hacemos con un montón de ilusión muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí muchísimas gracias a Pablo Larán por haber estado aquí durante 80 capítulos haciendo que esto pueda salir adelante muchísimas muchísimas gracias a Meldao Madrid y a todo el equipo por habernos dejado estar aquí durante 102 putas semanas quitándose el jueves que era un día en el que venía mucha gente aquí a viciar a cosas y yo recuerdo que cuando empezamos aquí aquí había ordenadores y la gente venía a jugar al LOL y nosotros hacíamos el programa mientras que un tío decía me están gankeando MID y eso es de valorar joder era un momento precioso tío porque había gente ahí jugando que le daba igual el programa pero que de repente se giraba y decía ese chiste racista y por último me gustaría dar muchísimas gracias a mí por haber estado estos 102 capítulos aquí haciendo algo que me apetería muchísimo un aplauso para Fer le da el verdadero máquina la esencia de la comedy con el tío con lo que esto es posible y sobre todo porque en este programa solo nos debemos centrar en una cosa que es hacer cosas que a nosotros nos parezcan graciosas sin mirar tendencias ni números ni algoritmos ni cualquier puta mierda y muchísimas gracias por último a Ebencio Criado la segunda pata que me hace falta y la persona que más me sujeta y que más me levanta cuando me hace falta dame un beso por estar ahí dame un beso esta ha sido la comedy con 4 por 17 100 putos programas escuchar a toda la gente que ha venido a las madres a la peña a nuestros colaboradores al puto menos y a toda la gente que nos sigue todas las semanas dejad tu comentario nos queremos mucho de verdad no, esta no es la intro no, ah, perdón he echado movimientos para nada el hormiguero mal, eh esto lo hace Pablo todos los días la comida es el click no, se está tirando eh, sí, mira claro ves, a ver también cuando las cosas funcionan fallamos nosotros empezamos a ser llegado lo de Peck aquí ahora los chavones cuando les gusta mucho algo se lo ven en por el culo es como en los 90 pero con más cosas claro se me ha olvidado deciros tengo una ilustración de los que podían ser chiquitos y tal joder, nada el botón que no era se me había olvidado quedaba mucho más griego digáis lo que digáis yo no he entendido quitarme la camiseta no, vergüenza la comedy con cuerpos no normativos sobre todo el mío donde se sube la música es que nos sueltas aquí como si supiésemos hacer las cosas me tengo que poner esto que me queda enorme es que no me es que no me la comedy con cuerpos no normativos no me burgers no me es que no me